este es su flash 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 informativo el nacional hoy lunes 11 de septiembre en la ciudad de monterrey se espera una temperatura máxima de 38 grados por la tarde y una mínima de 31 por la noche vinculan a proceso a jose ricardo n en nuevo león por su posible participación en diferentes delitos adjudicándole tráfico y corrupción de menores la propuesta de la diputada susana prieto de reducir las horas que se trabajan por semana en méxico de 48 a 40 llegará a la junta de coordinación política de la cámara de diputados este mes de septiembre este lunes sam lo asistió al palacio de la moneda en chile para participar en la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en donde aseguró que salvador allende es un símbolo de dignidad para los servidores públicos esta mañana en punto de las 6 45 horas el puente internacional de nuevo laredo fue cerrado hasta las 8 de la mañana en conmemoración de las víctimas del 11 de septiembre en eeuu en estos momentos el puente 2 opera con normalidad las rayadas del monterrey han vuelto al triunfo luego de imponerse tres goles por cero ante santos laguna carlos rivera hace declaraciones contra haters y afirma que las personas buscan molestar a quien sea sin importar los alcances que eso pueda llegar a tener apple extiende acuerdos con qualcomm por otros tres años debido a que los esfuerzos de la compañía por desarrollar un chip propio no están dando frutos de momento